La reacción que está pasando aquí en Sabaniglesias, cuenta desde el norte, vean. Sabaniglesias es un pueblo humilde, carimático, pero no aguantamos los abusos. Están robando totalmente aquí en nuestra comunidad de Sabaniglesias. Y tenemos todos los recursos. Este es el municipio de Sabaniglesias que le está dando más recursos a todo ello, a todo el país de la comunidad. Vean, un recurso totalmente. Tenemos nuestras presas, tres presas hay aquí, hidroeléctricas. Quiere decir que Sabaniglesias le está dando todos los beneficios que ningún otro pueblo le está dando. Y miren los maltratos que nos están haciendo aquí en nuestra comunidad. Saludos, saludos, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Aquí no está pasando nada todavía, para lo que va a pasar. Aquí tenemos más de un año. Tenemos una propuesta aquí con el del norte para que nos escuchen y vienen los que nos ven en el sueño. No quieren resolver el problema de nuestra comunidad. Pues sí, estamos viendo que había una unidad del del norte. Sí, este problema no tenemos más de, como viene siendo como un año. Este problema en nuestra comunidad de Sabaniglesias no pudiera estar pasando. Porque el único pueblo que le está dando beneficio a todo ello, este es el municipio que le está dando más beneficio de dinero entre el país, como que dice, en cuestión de la luz, que están generando millones, millones. No hay más de 250 mil millones que están generando aquí. ¿La intención es que ellos tenían con estas unidades? Cortar la luz. Cortar la luz, no la dejamos. No, la cortamos, tuvimos que ponerla. Y donde quiera que vayan a coitar la luz, no le vamos a tirar. Donde quiera que vayan a coitar la luz. Tenemos paz, no queremos guerra. Este es un pueblo carismático, humilde. Pero también tenemos pantalones y las mujeres tienen falda. Que nos escuchen, por favor, y vengan a traerles una propuesta buena, aceptable a nuestra comunidad de Sabaniglesias. Porque va a pasar un problema aquí fuerte. Y el de nosotros va a tener culpa de eso. Ok, pero era a la barbería que le iban a cortar la luz. A la barbería. ¿Se la iban a cortar? Sí, la cortamos. Se la cortaron. ¿Tú sabes por qué? Porque ella estaba ardía y decían que debía 13 mil pesos. Y era mentira. ¿Tú viste las ruedas de prensa que tenía Petra un recibo? Petra tenía un recibo que estaba todos esos meses pagos. No se debía. Y aquí decían que ellos debían 13 mil pesos. Y en el otro recibo que mandaron decían que tenían cero, cero deuda. Entonces, ¿a quién se le iban a pagar ese dinero? Son ladrones. Esto es una mafia aquí que tienen ellos. Me parece que donde quiera van a cortar la luz. Nosotros le vamos a tirar todo. Con el sitio de Sabaniglesias. Donde quiera vayan a cortar la luz, no lo vamos a tirar. No vamos a dejar que se la corten a nadie. Gracias. Gracias. Gracias.